¿Eres feliz en tu trabajo? ¿Cuánto tardas en llegar a tu centro laboral? ¿Descansas lo suficiente? Para crear mejores entornos laborales, la Secretaría del Trabajo implementó la Norma Oficial Mexicana 35, la cual es obligatoria a partir de octubre. Bienvenidos a la sección de salud mental y emocional del periódico La Crónica de hoy. Pero ahora, además de decirle cómo hacerlo, tienes que introducir dentro de tu política de prevención y de tu programa de bienestar, estrategias para que ellos puedan sobrellevar una situación de violencia. Cualquier tipo de violencia, acoso, estrés y ansiedad, e incluso el suicidio, son agravantes que cualquier centro laboral está obligado a atender a través de la norma factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Tú tienes el compromiso de trabajar por tu salud mental, por lo que si requieres ayuda, recurre a profesionales. Es solo para tu bien. Como trabajador es tu obligación y derecho. Sensibilizar primero al trabajador de que también es un ser humano y que la salud mental es igual de importante que la salud física para un mejor desempeño, no nada más como ser humano, sino como desempeño, como un ser productivo. Si la salud mental y emocional de los trabajadores está en vilo, el futuro social y económico del país está comprometido, por lo que esto debe ser considerado como un asunto de seguridad nacional. El empezar a ser más flexibles en cuanto a los horarios, considerando que, como tú decías, la ciudad y las distancias pueden llegar a afectar la productividad o el bienestar emocional en todos los sentidos del trabajador. Psicología clínica y aplicada, SICA, es de las primeras organizaciones certificadas que capacitan a los centros de trabajo. Consulta más en la sección salud de la edición impresa en línea del periódico La Crónica de hoy. Recordar que son seres humanos y es quien genera lo que tú vendes, lo que tú produces y lo que tú representas. Un trabajador feliz y con bienestar emocional va a ser un trabajador más productivo. Recuerda que somos un cerebro con un cuerpo a su disposición. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Hasta el próximo sábado.